¿Cómo estás? Sí, tiene el nombre del método, que es el método FI. Si bien es un taller literario, quizá debería llamarlo taller de escritura, porque está enfocado especialmente en la escritura. Y lo del método FI no se puede revelar porque conviene ir descubriéndolo, develándolo a medida que avanza la propuesta. No por hacerme misterioso, pero el mismo método propone eso, ir de la práctica a la teoría. Se puede hacer del otro modo también, pero ese es el que prefiero, de modo que hay que ir descubriéndolo. Así que bueno, muy contento de volver a coordinar un taller. Contame, este taller, ¿ya tenés alumnos? ¿Ya hay inscriptos? Sí, hay preinscriptos. Estamos viendo que, bueno, en el periodo del armado de grupos, que bueno, hay que prestar atención, sobre todo por los horarios, en fin, pero sí, ahí vamos, ahí vamos, estamos en ese proceso, pero todavía hay cupo, de modo que aquel que tenga interés. El método es un método muy elástico, es un método, no es la dinámica del taller, porque el taller está pensado como un seminario, de manera que vamos a ir investigando juntos de qué se trata este método, que en realidad es un método de lectura y de escritura. Y su duración es corta, bueno, es lo que nos queda del año, que nos permite conocer el método y, bueno, lo que vaya apareciendo en las energías que se vayan creando y circulando en cada dinámica de grupo. Que eso también es lo interesante, ¿no? Lo que va apareciendo, en los intercambios, en los distintos aportes. Y, bueno, estoy entusiasmado, porque es una linda experiencia de hacer. Aparecen un montón de cuestiones que no aparecen de otro modo, en otras instancias, en otros recorridos. Así que es muy interesante ver cómo va tutelando, sin controlar su propia escritura, cómo aparecen las obsesiones, las posibilidades del acto de escribir. ¿Y cómo se te ocurrió hacer este taller y, bueno, y volcarlo a otra gente? Porque sabemos, como decías vos, que en los grupos empieza uno a nutrirse también, ¿no? De las ideas y de los aportes de los otros. ¿Cómo se te ocurrió a vos realizar este taller? Bueno, es un poco como misterioso siempre, para mí, a mí me pasa siempre así, un poco con la escritura. Lo pienso mucho, tengo que tener como muchos indicadores para decir es el momento. En general hay mucho de teoría en la que estuve impregnado durante un tiempo para decidirme hacerlo, que después no tiene por qué aparecer necesariamente en el taller. pero yo lo necesito. Así que en general siempre pasa un tiempo desde que propongo uno y otro. Pero es una experiencia muy linda que yo empecé a hacer incluso antes de recibirme en el profesorado. Y es muy interesante. Así que sentí que era la hora de hacer otra incursión. Bueno, entonces para todos los que estén interesados en este taller de escritura o taller literario, como decís vos, ¿cómo pueden hacer para tener más datos sobre este taller? Me pueden buscar por el Face con mi nombre y les paso más info y vemos la cuestión de los horarios o cuáles son sus intereses y charlamos un poquito a ver si se pueden sumar.